Y juegos, ¿de dónde salen los juegos? O sea, he visto que juegas de repente juegos bien raros. Unas pendejadas. Vi hace poco, sí, he visto un video de una... que estabas como en una ciudad apocalíptica. Ajá. Vi también uno que tenías como un súper, ¿no? Ah, sí. O sea, esos juegos, ¿dónde salen? No, pues es que... O sea, se hacen populares, o sea, son juegos indies. Sí, o sea, hay páginas, o sea, yo lo que hago es irme a Steam, que es donde bajas todos los juegos, y ves como que nuevos lanzamientos, ¿no? Y te pones a pendejear y ponen las etiquetas que te gustan de, no sé. Ese, por ejemplo, se llama... Ay, ¿cómo se llaman esos juegos? Simulación. Entonces, puedes tener un supermercado, puedes tener un hospital, puedes... Entonces, y salen tantas pendejadas de ahí, que está divertido. Y son bien... o sea, te vicias. Sí. Porque es progresivo, entonces vas... Primero empiezas con una cosita así, lo vas creciendo, y esos son... yo creo que mi tipo de juegos favoritos. ¿Cuál es tu juego favorito, si tuvieras uno? Si tuviera que decirte uno... Ajá. Tienes que jugar uno, te vas a morir mañana, y te dicen, tienes una hora para jugar algo. Madreza. Yo creo Call of Duty. Call of Duty. Sí. Es que desde niña jugaba esa madre, aunque mi mamá me lo prohibiera. ¿Y eras buena? No. Es que es lo que... yo no entiendo, güey. Llevo jugando desde que soy niña y... Y no avanzas. No. Pero me divierto, me divierto muchísimo, me gusta mucho. Sí, es bueno. Yo jugué poquito, pero nunca... tampoco nunca fue muy bueno. Es que para ser más, es que también... o sea, yo juego... no juego para competir. O sea, juego para divertirme, y la verdad es que sí es muy diferente. Cuando juegas para competir, o sea, y juegas con amigos competitivos, la llamada no son pendejadas. La llamada es, eh, güey, tengo uno aquí, no sé qué, y shh, cállate. Porque ahí viene gente, ¿no? Y pues yo cuando juego, como estoy en directo, pues juego a pendejear y hacer cosas tontas, pero... no sé, se me hace muy divertido. Sí, es bueno. También han salido demasiadas iteraciones y todo el tiempo están cambiando, ¿no? Y luego salió el... bueno, el Modern Warfare fue el que también... sí, no, es el que... no, el Warzone. Sí, Warzone. Ese nunca lo he jugado porque me di... me di... Es la mejor parte de todo el team. Pero me dieron a entender que era muy colaborativo. O sea, tienes que platicar con gente, ¿no? Sí, a ver, puedes jugar solo, pero está muy triste y yo me asusto cuando juego sola. O sea, cuando es que es un juego de terror, sí, güey. O sea, estoy así, me entra una bala y grito. Entonces... Los juegos de miedo también están chidos, ¿no? Sí, están buenos. Pero con gente. Los juegos de miedo no son los juegos de miedo. No, solo oscuro y con audífonos. No, no, no. ¿Cómo crees? Es que así se disfruta más. No, 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 no. Si yo, o sea... a ver, yo cuando estoy en directo no estoy sola, la verdad, tengo a la gente ahí. Pero igual los juegos de miedo, cuando estoy sola, no... O sea, estoy tensa, me empezó a oler la cabeza. Soy muy miedosa. Pero con amigos ya está chistoso porque ya se asusta uno y ¡ah, pendejo! Y el otro asusta tú y... Sí. Está bueno. Sí, los juegos de terror están chidos. Empecé a jugar uno que se llama Dead Space que me empezó a gustar. Sí. Este, pero no, no he tenido tanta experiencia yo con juegos así. A mí sí me gustaría clavarme más en una etapa de juegos porque yo dejé de jugar cuando... O sea, toda la generación del Xbox 360, del PlayStation 3, no la jugué. Entonces retomé hace poco. Ya. Y como que siento que me faltan muchas cosas porque ya todos los juegos que salen, el no sé qué hay tres, el no sé qué hay cuatro. Y digo, ay, no juego ni el uno ni el dos. Y tengo ese problema. Mira, si vas a jugar, juegas solo tú. Sí, casi siempre. Te voy a recomendar uno. A ver. Se llama Detroit Become Human. Ah, lo bajé y no lo... También me pasa eso. Compré un chingo hockey y no juego. Sí, ahí lo dejas. ¿Está bueno? Es muy bueno. Es como de decisiones, ¿no? Es de decisiones. Casi siempre es... No, siempre es diferente. O sea, sí está bueno. Sí. No mames, lo va a jugar. Yo, la verdad, casi nunca termino campañas. Soy malísima para terminar campañas. Y ese me lo aventé completo en directo. Y me gustó mucho a mí y le gustó mucho a la gente. Es muy bueno. Tiene muy buena historia. Y bueno, gráfico es buena, bueno todo. Jugabilidad. Sí me lo va a aventar. Me acuerdo que cuando lo bajé sí se me hizo interesantón. Está chido. Pero me fui por otro. Ahorita estoy jugando uno de... Una morra que se llama Horizon Zero Dawn. Ah, sí. Lo jugué también. Jugué el uno y como me gustó el uno dije, ah, voy a jugar el dos. Pero luego también de repente me quedo atorado en juegos que no me gustan tanto y... Ya. ¿A ti no te pasa eso? O sea, cuando no te gusta un juego y no lo has acabado y ya te comprometiste en un stream, lo tienes que acabar. No. ¿No? No, de hecho, mi gente está enojada conmigo porque nunca acabo los juegos. Los dejas inconclusos. Sí, no porque no me gusten, sino porque yo soy muy tonta para las campañas. Ya sabes que te ponen como misiones, de que tienes que avanzar forzosamente por un camino. Sí. Y hay veces donde yo no capto qué tengo que hacer. Entonces lo intento tres veces, me muero y digo, ya. Ya se acabó. Se acabó. Y lo quito y nunca lo continúo porque sé que cuando lo prenda vas a estar en esa posición que no tengo ni puta de qué hacer. Y te frustra. Y me frustra. Entonces, por eso no nos acabó. Pero sí se han hecho mejor los juegos ya en explicarte qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, parece muy pendeja. O sea, ya te descrinde que mira, acabas de ir a tal lugar. No, y brilla la madre esa. Fuiste a tal lugar y tienes que ir para acá, como quiera. Como quiera. Sí. Les falta, les falta todavía. Oye, yo empecé a jugar los juegos que son más open world y también, bueno, no sé si open world sea el género, pero jugué, empecé a jugar Skyrim, por ejemplo. Ya. Y llegué a un punto en donde dije, no tengo idea de qué tengo que hacer. Y luego ya entendí que tú escoges tu propio camino y te metes en las cosas que tú quieras y he disfrutado un poco más el juego. Pero también me frustra que nunca voy a acabar. Ya. O sea, sí llega un punto en donde digo, güey, ¿cuánto le voy a dedicar a esto? O sea, nunca voy a acabar. Sí. ¿Cuál es el juego más largo que has jugado tú? ¿Al qué más le has dedicado tiempo? ¿Al que más le he dedicado tiempo? Yo, Call of Duty. ¿Call of Duty? Sí. Es el que yo creo que más días tengo jugados. Y últimamente me he viciado mucho al Minecraft. Sí. O sea, 25 años tengo ya. Es que nunca lo jugué de chiquito. A ver, explícale a una persona que nunca ha jugado a Minecraft. A ver. ¿Por qué Minecraft? O sea, he visto videos de gente jugando a Minecraft. Ajá. Sé identificar el Minecraft, pero nunca lo he jugado y no entiendo. Es que es un sandbox. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tiene un fin el juego, sí. Tienes un boss que tienes que matar y acabas el juego. Pero eso te da... Es un dragón, ¿no? Sí, es un dragón. De hecho, ya me acordé. Vi un video que subiste a tu canal y acabas matando a un dragón. Ajá. Y el video está chido. O sea, el güey que lo editó se mamó. O sea, ese es como que el fin de... O sea, hasta sentí un hito que me ganaste en el show. Ay, qué hora le güey. Es que, güey, en ese directo no iba a pagar directo hasta acabarme el juego. Pero, a ver, yo soy súper principiante en Minecraft porque nunca lo jugué de chiquita, ni de grande ni nada. Lo empecé a jugar porque había eventos en Minecraft de streamers. Pero cuando tú juegas un evento es diferente. No es el juego en sí. Simplemente usas Minecraft porque es muy fácil de manipular y de poner mods y todo eso para modificar el juego, pues. Y puedes crear juegos dentro de Minecraft, ¿sabes? Pero siempre la narrativa del juego es la misma. O sea, tienes que matar a un dragón. Sí. Y cuando lo mates se acaba el juego. Es que no se acaba porque te abre puertas a otras cosas. Te da objetos que antes no tenías. Entonces tú puedes con eso ir y armarte otra cosa. Tú, literalmente, haces lo que quieras. Entonces está padre porque empiezas todo noob, güey, sin saber nada. Y te mata el monstruo más chafo que hay. Y estás ahí como que, puta, bueno, ya. A ver, ¿cómo le hago contra este, no? Y empiezas a aprender y a construir. Se puede construir lo que sea y está muy padre. O sea, tú sí entiendes por qué Minecraft fue el monstruo que es. Sí, 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 sí. También dicen que la música está bien cabrona de Minecraft, ¿no? Sí. Que la música la ponen en lugares random. Sí, está chido. Eso está chido porque en algún momento la tinan un momento épico que se queda contigo. Sí, sí, sí. No, y te digo, como es algo que está sencillo, el juego es muy básico. Hay cubos, güey. Hazle como quieras. Es eso. Y pero puedes construir un chingo de mamadas. Sí. O puedes matar al dragón. O sea, hay dos opciones. Hay más bosses también que puedes invocar y matar y así. No te da nada. Pero está padre poder, ah, mate a este güey. Pero una vez que te acabas todos los bosses, siempre va a haber uno nuevo, más fuerte. O sea, llega un punto donde estás overpowered y ya. O sea, llega un punto donde si tú te armas muy bien, ya todo es sencillo. Pero armarte muy bien, te va a costar mucho tiempo. Y luego puedes invitar a Raz a tu servidor. Claro, a tu servidor. A tu servidor. Sí. Y peleas con toda esa gente o nada más... Puedes matarlos si quieres, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. O puedes que no haya PvP y desactivas esa opción y ya. Y hay un güey que es el más que ahora en Minecraft. Un creador, dices tú. Sí, o sea, no sé un creador, pero pues en todos los juegos está el número uno, ¿no? Ya. En Minecraft no es así. Me imagino que... Es que no sé cómo lo midan. Hay diseñadores, por ejemplo. Sí, o sea, ¿cómo lo mides? ¿Con PvP? O sea, enfrentándose en pelea o por construcción o por habilidades contra el mundo o... Por pelea. O por speedrun de... De quién lo hace más rápido. De quién lo hace más rápido. No sé. ¿Por pelea? No sé, no te sé decir nada. No estás tan clara en el mundo de Minecraft. Es que no veo mucho PvP porque no es lo que a mí me gusta. Ya. Casi nadie, ¿no? O sea, está raro. Sí, ¿no? Yo nunca he visto gente en Minecraft peleando así en un concurso. Sí, ahí sí es muy interesante y hay concursos de esos y todo. Pero yo voy más como que con ser bueno en general en el juego. Eso es lo que me llama la atención a mí. Eres una jugadora más completa. Sí. Ay, me paso viendo videos como estúpida, de verdad. O sea, videos de tres horas ahí estoy yo. Es lo único que retiene mi atención. Eso. Sí. A mí me pasa eso con ajedrez. Ya. Pero no, tampoco. O sea, lo veo a juegos que ni siquiera entiendo. Pero se me hace interesante. Entonces, es que güey. Como que hay cierta característica hipnótica del juego que me gusta bastante. Pero Minecraft nunca lo he jugado. Es muy divertido. ¿Qué opinas de la gente que juega en consolas? O sea, ¿cuál es la opinión popular de gente como yo? Pues no tiene nada. O sea, no es como la computadora te da ventaja. O sea... A ver, tienes un mouse y un teclado que obviamente te puede dar mucha ventaja en ese tipo de juegos. Pero a ver, yo jugué en consola mucho. Yo antes de hacer streamer jugaba en consola. ¿En qué jugabas? ¿En Play 4? En Play 4. Sí. Y robado aparte. Ni siquiera era mío. Bueno, me lo prestaban. Este... Te lo prestaban y no lo devolvías. Ajá. Sí, obvio. Y... Y ya, o sea, no tiene... No hay como que clasismo así de que no, es que eres de consola. No, chingues a tu... Si hay de repente ese tipo de cosas, pero no... Ay, pero es de gente muy... O sea... Pues se agarraza bien clavada en el tema de su setup, ¿no? Sí. En tu setup de stream, ahorita, ¿cómo está? ¿Se ha cambiado en los años? ¿Se ha evolucionado? Sí. Sí, definitivamente. A ver, yo empecé con una PC muy tranquila, o sea, lo básico. La más gustara que se podía para streamear y jugar. ¿Pero de la última vez que grabamos a hoy? Sí, también ya cambié. ¿Qué has cambiado? Ah, de la PC en sí. Mis cosas de monitores no las he cambiado, son los mismos que tenía. Todavía funcionan. Este... Y me he quedado con los mismos dos, uno para el juego, uno para el chat. OBS y demás. Y... La computadora, la que sí he ido... Pues, obredeando para que me jale mejor todo. La computadora la armaste tú, ¿no? O sea, la arman, vaya. Sí, me la armaste. Es modular, que tiene... Tiene enfriamiento... Sí. Están chidas, la neta. Sí, están buenas. Las compu... No, la metí en una pantallita con el logo de Pio. No mames. Sí. Qué chingón.